La primera banda en la categoría semi-especial, banda real metropolitana en la ciudad de Bogotá, categoría semi-especial. La segunda banda en la categoría semi-especial, banda real metropolitana en la categoría semi-especial. La segunda banda en la categoría semi-especial, banda real metropolitana en la categoría semi-especial. La segunda banda en la categoría semi-especial. La segunda banda en la categoría semi-especial. ¡Gracias! 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 Son las primeras bandas de la categoría semiespecial banda real metropolitana de Bogotá!